¿Qué tan difícil es configurar una impresora en Linux? Estoy haciendo el script de un video sobre una instalación nueva de Linux Debian. Siempre vuelvo a Debian y veo que no he configurado la impresora. Así que prendo la impresora y la conecto al puerto USB. Lo primero es saber la marca y referencia de la impresora. Para eso puedo dar el comando LSUSB. Es una impresora de marca Samsung de referencia ML1630. Abro Synaptic, que es el gestor de paquetes en Linux Debian. Lo abro con sudo Synaptic y busco ML-1630. Y no aparece ningún resultado. Otra opción para ver la referencia de la impresora es con INSI. Entonces daría INSI ESPACIO-USB. Pero sigue saliendo la misma información. Samsung ML1630. De nuevo abro Synaptic, pero esta vez busco por la marca. Samsung. Aparecen estos ocho paquetes. El paquete Printer Driver Splix. Dice que contiene los drivers para las impresoras Samsung y Xerox. Y dentro de la descripción aparece que tiene soporte para las impresoras de referencia ML16XX. Así que sí es compatible con la mía, ML1630. Doy doble clic para marcar el paquete y doy a aplicar para que se instale. Por supuesto, adicional a este paquete debe estar instalado CUPS, que es el servidor de impresión. CUPS casi siempre se instala por defecto. Aquí doy un reinicio, aunque tal vez solo sería necesario reiniciar CUPS. Y luego del reinicio veo que el sistema detectó y configuró la impresora en forma automática. De otra forma tendríamos que ir hasta Sistema. Luego voy a Configuración de impresión para agregar la impresora. ¿Qué pasa si se instala por defecto? ¡Gracias! ¡Gracias!